Si pudiera Regresaré el tiempo Bajaría la voz Caminaría lentamente Vuelvo huellas en el mar Vuelvo sangre y veo más Siento besos en la piel Siento frío Vuelvo huellas en el mar Vuelvo sangre y veo más Siento besos en la piel Siento frío Vuelvo huellas en el mar Vuelvo huellas en el mar Despierto Despierto Me bastaría con tocar mi cuerpo Despierto Vuelvo huellas en el mar Vuelvo sangre y veo más Siento besos en la piel Siento frío Vuelvo huellas en el mar Vuelvo sangre y veo más Siento besos en la piel Siento frío Vuelvo huellas en el mar Vuelvo sangre y veo más Vuelvo sangre y veo más ¿Vuelvo sangre y veo más? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.